¿Qué tal amigos de MMM Deportes? Continuamos aquí en Santo Domingo Tomaltepec en este evento donde Chapulineros de Oaxaca MRCI hizo entrega de unos kits deportivos contribuyendo así para el torneo de fútbol relámpago que va a tener el Jardín de Niños José Antonio Gai para esta comunidad de Santo Domingo Tomaltepec me encuentro con Adán Muñoz, jugador de Chapulineros de Oaxaca que vino a convivir con estos chiquitines de este Jardín de Niños cuéntanos Adán, ¿qué sientes tú al ver que los chiquitines se emocionan al ver un jugador de fútbol? Pues básicamente me veo reflejado, desde chico mi familia me inculcó el deporte mi papá, gracias a Dios, fue un gran futbolista, una gran persona y desde chico jugando fútbol y yo me reflejo en ellos ahora es muy bonito que les incrementen el deporte desde chicos al igual que a mí me lo incrementaron y ahorita pues mira, yo estoy acá, yo soy original de Zacatecas estoy acá en Oaxaca, muy contento y apoyando aquí al Jardín de Niños que nos invitó y pues aquí estamos Importante, aparte de la labor social que hace Chapulineros de Oaxaca que acerquen al equipo a la afición Ah sí, claro, esto también nos ayuda a nosotros a darnos a conocer tanto personalmente como al equipo y más que nada porque ahorita necesitamos el apoyo de la gente de aquí de Oaxaca hemos tenido buenas entradas pero necesitamos el apoyo en la parte final del torneo donde esperamos cerrar con mucha garra para poder meternos en la liguilla Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu proceso de adaptación con Chapulineros? ¿Una franquicia nueva, un equipo nuevo? Coméntanos, aprovechando este espacio, coméntanos, ¿cómo te has sentido? Yo me he sentido muy bien, muy a gusto con los profesores son unas excelentes personas unos buenos profesores nos tienen el grupo muy unido precisamente para hacer mientras no haya grupo no vamos a hacer nada ahorita lo que estamos, estamos bien agrupados estamos cerrando bien hemos tenido partidos buenos, algunos malos pero así es esto, son altibajos pero vamos ahí, estamos a un partido de meternos entonces vamos a tratar de conseguir ese partido Ok, pues muchas gracias Adán y felicidades por esta noble labor social Muchas gracias Continuamos con más de MBM Deportes